Bueno, pues desgraciadamente debemos comenzar diciendo que hay un asiento vacío, esto es el disenso José Luis Rabordinos no puede estar presente, ha ocurrido una incidencia de última hora y no puede estar con nosotros aunque él así lo hubiera deseado Bien, pues ahí queda la silla vacía, pero bueno, tenemos bastantes miembros en la mesa para que la sesión sea interesante Yo aquí donde me ven no soy yo, sino una especie de claqueta cinematográfica porque lo único que voy a hacer es dar un poco los créditos de esta sesión que se enmarca en la segunda edición del ciclo Ideas de Cine y Cine con Ideas Algunos tuvimos el sueño de que antes de Cine mal día hubiera unos ciclos como estos de charlas sobre cine y diversos temas y esta idea pues el año pasado se plasmó tentativamente Los que tuvimos la idea pues fuimos Antonio Casado de la Universidad del País Vasco Chichou Xin de Gobernants y yo mismo del Instituto de Filosofía del CSIC pero nosotros sin María Luisa Valenciaga del Museo pues no hubiéramos podido plasmarlo El año pasado, como quizá algunos de ustedes pudieron ver, estuvieron por aquí Manuel Cruz, Victoria Camps, Amelia Valcarcel, hablando sobre cine, filosofía, sociedad y este año, bueno, pues ayer tuvimos una sesión sobre cine y biografía y las instituciones que se van involucrando en este ciclo pues van incrementándose ya no solo están las tres que he mencionado antes y el propio festival sino también la Filmoteca Vasca y de hecho se ha encarnado en la línea de conversaciones de la capitalidad cultural de Donosti mañana, como saben, hay otra sesión sobre lenguas minoritarias y cine yo mismo propuse el tema de la disidencia, disidencia y cine que ha coincidido con la exposición de Pasolini igual que el año pasado, pues había una exposición sobre Metrópolis de Frislank que fue una feliz coincidencia con los temas que se trataron entonces entonces, bueno, yo simplemente voy a decir un par de cosas sobre la disidencia que, bueno, son, en fin, también lugares comunes para luego dar la palabra a los que entienden de cine aquí hay dos cineastas y el director de la Filmoteca Vasca desgraciadamente no contamos con la presencia del director del Cinema al Día pero, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, yo sobre la disidencia tengo que citar indudablemente a Javier Mugarza que es mi maestro filosófico y que no ha dejado de acuñar un término cual es el imperativo de la disidencia traduciendo, como hay que hacer con los clásicos a un lenguaje actual y a problemas contemporáneos pues lo que dijo Kant Kant en una de las formulaciones del imperativo categórico decía que no debemos tratar a nadie solo con un mero medio él sabía que nos instrumentalizamos pero decía no solo con un mero medio y esto no lo puede hacer ni siquiera Dios esto lo pone en un paréntesis y es curioso nadie puede instrumentalizar a nadie entonces lo que Mugarza a partir de esta formulación kantiana propone es que siempre es posible decir que no ante cualquier situación en la que nos parezca que prevalezca la indignidad la falta de libertad o la desigualdad Mugarza piensa que el pensamiento utópico no es algo periquitado cosa que no comparte mucha gente en estos tiempos la verdad por desgracia en otros sí pero ahora no y lo que él cree es que en lugar de ponernos metas como la de luchar por ideales tales como la paz la justicia la democracia quizás sea más sencillo hacerlo jugando a la contra por la vía negativa es decir que nos opongamos a las guerras que intentemos erradicar las injusticias o rebelarnos contra las tiranías para Mugarza el disidente el disidente moral que él concibe con este imperativo de disidencia que les he explicado hace un momento sería una especie de pionero en la conquista de nuevos territorios morales de nuevas urdimres jurídicas en el ámbito de los derechos humanos claro el asunto es cómo distinguir la buena disidencia de la mala porque claro de sentir podemos hacerlo cualquiera bien rápidamente el buen disidente se caracterizaría por predicar con el ejemplo y estar bien dispuesto a pechar con las consecuencias negativas que conlleve su disidencia ciertamente le gustaría que su convicción fuese compartida compartida por los demás pero en ningún momento aspiraría a imponerla como sí haría el mal disidente que ciertamente podríamos identificar con el fanático intolerante empeñado en imponer a sangre y fuego sus dogmas al resto de la humanidad la buena disidencia por tanto no aspiraría a vencer con la fuerza bruta sino a convencer con la fuerza de los argumentos el disidente por tanto rehusaría hacer suya la voluntad de los demás cuando ésta contradiga los dictados de su conciencia de sus convicciones pero nunca pretendería imponer por la fuerza de los demás su propia voluntad normalmente la disidencia se identifica con algo con un ejercicio minoritario pero fíjense que no siempre es así en ocasiones es al revés cuando José María Aznar involucró a España en la guerra de Irak José María Aznar involucró era un presidente del gobierno involucró a España en la guerra de Irak pues la mayoría de los ciudadanos estaban en contra y manifestaron su disidencia entonces bueno la disidencia que en principio es algo efectivamente que se ejerce en minoría a veces ocurre todo lo contrario si lo pensamos bien casi todos los clásicos del pensamiento son disidentes ellos han pasado a formar parte del mausoleo de nuestro de nuestro ideario porque encontraron caminos distintos a las opiniones hegemónicas a la ortodoxia dominante pensamos por ejemplo en Rousseau en el silvio de las luces los avances de las ciencias se asociaban al progreso moral al progreso de las costumbres y a Rousseau se le ocurrió plantear que bueno pues que esto bueno con una visión profética que hoy quizá compartiéramos pero que entonces era paradójica que no necesariamente los avances tecnológicos significan que las costumbres mejoren y a veces pueden ser lo contrario para decirlo en dos palabras el buen disidente este que le gustaría a mi querido maestro Javier Muguerza sería el que Brassens o bueno Paco Ibáñez describen en la mala reputación aquel que no sigue alabanderado y afronta el peligro de tener su propia fe bueno como decía ese tema de la disidencia que se planteó para esta mesa y una mesa que en fin que está también cubierta con las personas que van a hablar a continuación pues ha coincidido con una exposición sobre Pasolini que les invito a visitar Pasolini claro es un autor polémico y bueno pues fue cuando fue expulsado del PC el PC decía he hecho una fotografía y se lo voy a leer es curioso porque lo expulsaron dice partimos de los hechos que han determinado una grave medida disciplinaria contra el poeta Pasolini para denunciar una vez más las influencias deleterias de ciertas corrientes ideológicas y filosóficas como allí y tantos otros prestigiosos poetas y literatos que quieren fingirse progresistas pero que en realidad aceptan los aspectos más deleterios de la generación burguesa o sea que le hizo la paja a un niño Pasolini como buen disidente disentía de sí mismo y por eso en la propia exposición que les invito a visitar y que está en este museo en un momento dado dice que azcura de esa trilogía de la vida recuerdan el de Camerón los cuentos de Cantarburi las mil y una noches pero que no se arrepiente de haberlas hecho azcura de ellas pero no se arrepiente de haberlas hecho bueno por poner otra paradoja el evangelio según San Mateo hecha por un ateo militante que somos los que más solemos interesarnos por estas cosas bueno esta es la conversación le procuró una condena de cuatro meses de cárcel siendo así que después porque claro presentaba presentaba toda esa esa versión del evangelio con una lectura marxista y parece que el Vaticano en el año 1999 del siglo pasado en fin no hace tanto la declaró como una de las mejores películas del siglo XX como una de las mejores retratos de la figura de Jesús entonces bueno Jesús o sea Pasolini realmente da mucho de sí y yo ya me callo porque de cine no sé nada y aquí hay dos cineastres consagrados uno galardonado en este festival David Trova pues lo hemos encontrado por la calle y ha aceptado él no estaba programado pero estaba tomándose unos pinchos por aquí y hemos dicho oye te vienes y tal y ha aceptado y tú tienes algo que ver con la filmoteca o algo así bueno pues nada les dejo con ellos que es mucho más interesante de lo que yo pudiera seguir diciendo bien pues nada gracias nada lo primero lamentar que José Luis no pueda que sea el primer disidente de la noche de manera que bueno mi intervención va a quedar un poco coja porque precisamente habíamos hablado ambos y bueno una intervención que iba a hacer él iba a completar algo de lo que voy a decir yo pero bueno da igual intentaremos estoy convencido de que con Javier y con David aquí no 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 haber problema bueno yo claro toca disertar aquí sobre la disidencia y he sido poco disidente y he ido no a diccionarios filosóficos sino al diccionario de la bueno al diccionario María Moliner concretamente para tratar de afinar un poco y ver qué debemos entender por disidencia y sobre todo me ha llamado la atención toda la familia de palabras verdad que están ahí en torno a la disidencia disenso disentimiento disensión disidente disidir etcétera de hecho hemos estado comentando esta misma tarde verdad que disidir debe ser un verbo debe ser un verbo que conjugamos muy poco verdad y seguro que ustedes están de acuerdo porque yo yo que yo disido yo disido nosotros disidimos los catalanes decidimos todo los catalanes tienen derecho a disidir ¿no? decía David bueno bien entonces bueno según el diccionario disidir disidencia disidencia sería pues la acción de disidir la falta de acuerdo entre personas que pertenecen a la misma comunidad o disidencia como el conjunto de disidentes políticos dice el diccionario bueno por tanto el disidente es ese que se aparta de una comunidad o de una doctrina que está en desacuerdo con esa doctrina con una creencia o con un partido incluso es decir aquel que discrepa que expresa opiniones contrarias a las de otros yendo un poquito más lejos yo pensaba que tal vez la versión la variante religiosa de la disidencia sería la herejía ¿no? podríamos pensar lo que pasa es que el diccionario incluso contempla una acepción para herejía que viene a decir que es una afirmación oposición contrarias a principios comúnmente aceptados en cualquier cuestión ciencia o arte o sea que también hay herejes laicos digamos ¿no? bien una versión y ya lo has dicho en cierto modo una versión más aparentemente ligera de la disidencia me parecería algo así como la heterodoxia ¿no? es decir el que se aparta de las ortodoxias ¿no? o de una determinada línea ortodoxa ortodoxa y luego siguiendo casi con ese racionamiento yo casi llegaba al planteamiento de digamos los sistema y por tanto los antisistema ¿verdad? que también podrían ser herejes disidentes o heterodoxos ¿no? y claro sin embargo lo que me hacía plantearme esto de sistema antisistema ya es algunas dudas respecto a la propia definición de disidencia es decir creo que a veces seguro que algunos de ustedes estarán de acuerdo conmigo el sistema parece muy antisistema yo creo que con con la muy reciente crisis de refugiados por ejemplo que estamos observando todos pues por ejemplo el sistema parece portarse como muy antisistema ¿no? es decir Occidente Europa etcétera templo de los derechos humanos y de los derechos en general pues no parece en el fondo respetarlos yo muchas veces de hecho me pregunto bueno cuando oigo algunas opiniones xenófobas que dicen que es que hay otras culturas etcétera que no son compatibles con nuestros propios valores con nuestros valores etcétera yo me pregunto si la la pregunta no debería ser al revés ¿somos nosotros compatibles con nuestros propios valores? si es verdad que defendemos lo que decimos que defendemos y estos días me parece que esa duda vuelve ahí y esto me da luego podemos igual avanzar en una idea precisamente eso que nos llevaría a la pista de los falsos disidentes ¿no? y de las falsas heterodoxias ¿no? o de las falsas ortodoxias en fin es decir igual de la impostación también que tendremos que hablar y yo creo David que tú en una entrevista en la televisión mencionabas ya algo respecto a esto la impostura que puede haber dentro de esto de la disidencia bien una segunda reflexión que me planteo es que en general como hemos visto con las buenas pistas que nos daban los diccionarios me parece que lo de disidencia nos invita inicialmente a pensar en términos de política ¿verdad? de hecho si pensamos ahora mismo digo pensamos no buscamos en Google si pensamos en algún artista disidente en la actualidad seguramente se nos van a mirar a la cabeza pues el Ai Weiwei o Jafar Panahi o por ejemplo más recientemente por cierto el cineasta ucraniano Oleg Senchov que convertimos en cierto modo el año pasado en protagonista simbólico en el Cinemaldi y al que la justicia entre comillas la justicia rusa acaba de condenar ni más ni menos que a 20 años de cárcel por terrorismo es decir que en este caso serían cineastas o artistas enfrentados al poder político de sus respectivos países esta sería una definición de disidencia desde el mundo del arte digamos disidencia política pero claro esto evidentemente estoy dando ejemplos yo creo que por ejemplo Buñuel yo creo que seguramente ha sido el más importante de los cineastas españoles de todos los tiempos seguramente pues yo creo que fue un cineasta disidente en todos los sentidos desde luego políticamente puesto que es obligado al exilio verdad pues bueno el disidente trabaja desde dentro no desde el exilio es importante yo creo que si lo que pasa bueno lo que pasa es que en el caso de Buñuel podríamos decir que también trabajó desde dentro que es viridiana y eso es y yo creo que el cine mexicano de Buñuel también tiene mucho el cine español que él está dentro del sistema eso es muy bonito es un caballo de Troya estás ahí y quieres llevar la contraria desde dentro a mí me interesa en la sociedad la transparencia el bienestar alguien dice preferiría no hacerlo no es el que se va no es el que es terrorista no eso es el matiz bonito del disidente perdón no 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 muy bien el otro apunte que haría yo es esa disidencia más vinculada digamos a la estética que a la política o que a la ética aunque bueno eso vamos a discutirlo yo creo que puede haber disidencias en lo estético lo que pasa es que me parece que están muy vinculadas precisamente a la ética y a la política ya lo decía tú lo sabes bien lo de nula estética sin ética entonces bueno yo creo que ahí sí que estaríamos Pasolini detestaba toda disidencia estética que no estuviera defendida con un algo político eso es o Mayakovsky ese poeta loco ruso que decía todo todo formalismo que no sea político no vale aunque hagas un thriller un western y eso Pasolini lo llevaba por eso él estaba en contra de los oropeles de los modernos que no tenían detrás un fundamento político en realidad para hacer política basta con poner una mujer meando o un hombre no hace falta hablar de política todo es político y eso lo decía Pasolini todo el rato y ahora hay muchos modernos muchos posmodernos algunos vienen a Donosti incluso ganan conchas de oro pero no tienen un fundamento detrás de de esas formas bueno claro yo por continuar un poco mi línea de pensamiento ya acabo ya acabo acabo de una vez si acabo de una vez perdón ¿quiere tomar la palabra? sí está claro y está muy bien que lo haga además quiero quitarse la asuntitud disidencia eso ya lo has hecho bueno no yo vengo a decir un poco lo que decías ¿verdad? porque creo que tú has dicho una frase que me ha apuntado no respecto a que los clásicos del pensamiento son disidentes decías es que yo creo que la mayor parte de grandes artistas en los que podamos pensar han sido en algún momento disidentes también o al menos heterodoxos yo voy a citar algunos ejemplos que forman parte de mi cosecha muy personal y subjetiva pero recuerdan aquel momento por ejemplo en que Bob Dylan y su guitarra eléctrica dan un paso adelante en la historia del rock and roll interpreta Like a Rolling Stone y en el concierto en Manchester en el 66 es abucheado e insultado por el público y por cierto ¿saben lo que le llamaron? le llamaron Judas traidor hereje en el fondo Judas lo que él respondió fue played fucking loud toca más alto todavía bueno un disidente en su momento hoy igual pero esa sería la desgracia del disidente que luego forman parte de la ortodoxia claro por eso digo que las fronteras no están claras pero yendo allá a la historia del cine pues yo supongo que Griffith en el primer momento en el que enseña a los magnates su utilización del primer plano creo que lo dicen sus memorias rememoraba creo que se escandalizaron verdad en ese momento pues era un heterodoxo y él tiene que ir rápidamente creo al metropolitán a ver la utilización de los primeros planos para armarse intelectualmente y defender su opción estética bueno Buñuel iba acompañado el día del estreno de un perro andaluz con piedras ¿no? alguna algo de heterodoxia o de disidencia había ahí ¿verdad? yo no sé esto lanzo vosotros sois expertos en la Nouvelle Vague diríamos que los jóvenes de Calle que forman parte de la Nouvelle Vague después son disidentes porque evidentemente echan abajo el cine ese tan no sé si llamar academicista de Claude Tan Lagá y todos estos bueno es decir en el fondo no es en cierto modo la historia del cine una historia de ortodoxias y heterodoxias una continua sucesión también de disidencias digamos más o menos exitosas pues no sé dejo así el esto y luego ya iré a mi terreno que es lo del cine vasco pero en fin como es tu turno ahora deberías callarte pero quizá ya te interrumpiremos Javier interrumpan ustedes también yo creo que los disidentes no son violentos que has dicho lo de las piedras de Buñuel Buñuel no tiro piedras no las tiró pero las llevaba en aquel cine para tirarlas pero son las cosas bonitas del disidente el disidente no quiere ser violento yo también no es como el terrorista que está muy bien cierto terrorismo pero el disidente no quiere la violencia él quiere convencer como tú has dicho profesor con la palabra o simplemente diciendo no este es el disidente ni siquiera tiene argumentos lo que quiere es parar y decir no estoy de acuerdo y es muy bonito preferiría no hacerlo que es el cuento este tan bonito de Melville ¿se acuerdan? ahora todos llevamos en camiseta y nadie sabe que es que dice preferiría no hacerlo yo eso es lo bonito del disidente que ni siquiera hacen faltas razones es el no por el no y eso me recuerda cuando mi padre que también aunque se dedicaba al arte religioso es ateo y marxista y me llevó a un colegio de curas durante 20 años mi primera relación sexual fue con un cura terrible el fray Alfredo te lo conté hace años y yo a papá le decía papá si eres marxista y ateo ¿por qué me has llevado a un colegio de curas? pero que os fuiste y de puta no, no me masturbaba pero yo no me corría no es verdad fray Alfredo una relación sexual de padre Alfredo no, pero yo se lo toleraba yo entendía que era su naturaleza pero a mí me marcó aquello de alguna manera no me traumatizó como Monchor Amendariz me decía estás traumatizado porque luego hizo la película esta no tengas miedo a lo que iba a papá le dije muchos años después papá ¿por qué me llevaste a este colegio si tú eras ateo eras marxista un mal colegio privado pagando un huevo y me dijo por joder yo pensé no, es una respuesta de disidencia de verdad que es serio él dijo creo que viene muy bien tener algo cerca que criticar y dije qué bueno y es cierto probablemente yo he sido un disidente o me considero disidente porque creo que decir no está muy bien porque he tenido cerca algo de criticar que han sido los curas igual si vio un colegio público donde yo vivía en la Lipa sería un yonqui entonces mi padre me dijo cuando ya tenía 20 años y lo he pensado digo coño qué razón tenía papá tenía algo cerca que criticar viene muy bien y yo es cierto que desde muy pequeño siempre dije que no a todo cuando íbamos a la comunión y todos iban vestidos de marinerito yo llevé vaqueros yo que nunca llevaba vaqueros durante el año siempre llevaba pantalones de vestir cuando iba a los campamentos scout porque yo fui boy scout durante un montón de años esto explica bastante nunca quería estar con los niños quería estar con las niñas y entonces sin saber muy bien por qué y esto creo que es una postura filosófica muy buena aunque no sepas por qué y Pasorino decía está bien decir no dar un paso atrás y luego preguntarse el por qué porque sucede tanto en el cine como en la vida que es lo mismo como diría tu hermano decir que no no es popular no es bueno decir que no nos hace sentir seguros decir que sí recuerdo y yo quería ligar todo esto a mi miserable biografía que cuando yo trabajaba en la tele en Telemadrid cuando era una televisión de verdad hace de esto casi 20 años iba en el autobús en la ruta llamábamos y yo iba leyendo un libro y yo sentía que era mi espacio de libertad me encantaba leer en ese momento que estás despertando que vas con un libro que las telarañas todavía las tienes en la cabeza vas a ir al puto torniquete a meter tu tu tarjeta para fichar yo quería leer y de repente llegaba un compañero sentaba al lado y decía y se ponía a hablar y yo le decía perdona María esta se llamaba María es que estoy leyendo y decía que es que estoy leyendo es que es la media hora que me queda no quiero hablar contigo y ella pensaba que yo era un mal educado por decirle no quiero hablar contigo y esto yo lo aprendí con mi padre y con un director con el que trabajé Antonio Drobe decir que no en el cine a un actor a tu chica es impopular el disidente dice prefiero no y eso os pasará a vosotros mogollón en la vida que nos cuesta decir que no yo creo que es muy bueno decir que no en la vida y en el arte probablemente luego ese no hay que saber racionalizar y todo eso pero es importante a veces no sabes por qué pero la intuición nosotros no podemos decirte que sí ahora ¿cómo? no entonces Pasolini que tenéis mucha suerte porque ha venido aquí a esta exposición era alguien que a toda la seguridad dijo que no también tuvo mala suerte le tocó vivir una época muy chunga acabó la segunda guerra mundial ganó la democracia cristiana cuando se pensaba que iban a ganar los comunistas llevó una dictadura democrática era homosexual pero no tenía pluma escribía en friuliano que es una cosa rarísima cuando era italiano entonces él siempre fue un disidente como tú decías de todo de su propia sexualidad de su propio idioma del cine y por eso sufrió mucho ser disidente es muy doloroso seas cubano o italiano aunque bueno tiene que ponerse uno en el lugar también del que está contra el disidente te puedo preguntar una cosa a Pasolini le marcó que su padre salvara a Mussolini Pasolini odiaba a su padre pero por esto o por otra cosa no odiaba a su padre porque era un militar fascista que maltrataba a su madre y a él quiero decir la CIA dice que los disidentes perdón Castro dice que los disidentes cubanos son agentes de la CIA pero los que somos pro disidentes decimos que no que son que luchan por las libertades también hay que ponerse en el lugar del otro entendedme yo soy disidente de los disidentes también o sea lo que resume esto más que Khan es el anuncio de Carlsberg ¿os acordáis? claro que toman dos cervezas yo he hablado de la mala reputación no pero claro pero Carlsberg es mejor ¿cómo era el anuncio? el de probablemente probablemente la mejor cerveza del mundo dice el otro no estoy de acuerdo eso es la hostia eso es todo cuando vas a filmar justo antes de filmar tienes que decir y si o como decía Renoir dispones el florero de un lado y cuando vas a pintarlo lo pintas por detrás es muy importante y en el cine lo hacemos algunos cuando está todo listo dices ahora lo muevo un poquito y el disidente hace eso todo el rato y yo eso creo que vale en la cocina me voy a pasar unico en la harina en el amor y si lo hacemos así en la política es muy bonita la disidencia porque te ayuda a ver las cosas de otra manera y es muy diferente la disidencia del tipo que lleva la contraria del radical el disidente nunca es radical esto lo decía tú hablas de tu maestro que también lo decía que el disidente es alguien tolerante que paradoja porque el disidente no quiere ponerse en el lado contrario quiere abrir un abanico el buen disidente él quiere que haya opiniones de todos los colores Vázquez Montalbán que es un tipo que yo admiro muchísimo hablaba del derecho a disentir pero no para ser un radical el radical es malo porque polariza la postura y el disidente cree que la postura se abra como una flor y que entonces todo todo sea posible y eso me lleva porque los cineastas siempre relacionamos Walter Benjamin que es un filósofo que me encanta también disidente dice que un día o yo hablar a otro tipo otro filósofo de que haya que hacer para cambiar el mundo y es precioso decía si quieres cambiar el mundo no hay que ponerlo boca abajo como se piensen los radicales tienes que cambiarlo todo un poquito dices cambias un poco el vaso cambias un poco el maletín mueves un poco el personaje mueves un poco el papel y entonces vas a transformarlo y eso significa la disidencia desde dentro del plano desde dentro del sistema como el caballo de Troya cambiarlo todo un poquito porque no se puede y lo sabéis pasar de la noche al día los radicalismos son muy malos en política y en bueno aunque está bien exagerar en política un poco porque luego el propio procedimiento te quita todo pero el caballo de Troya venía de fuera ¿no? ¿cómo? el caballo de Troya venía de fuera venía de fuera sí, sí eso era terrorismo también pero bueno en fin sois muy afortunados por esta exposición seguro que a muchos os gusta Pasolini otros tenéis la suerte de no conocerlo y creo que es un muy buen momento para conocer la obra de Pasolini porque es un tipo que sus películas te gustarán más o menos pero te interesa siempre lo que dice un tipo que decía fijaos de qué actualidad hay que acabar con la escuela tal como está concebida nosotros estábamos haciendo una prueba de micrófono yo me he puesto a recitar un romance del romancero viejo y me iba corrigiendo los versos que me equivocaba ¿por qué? porque estudiamos en la EGD y porque la educación era de otra manera ahora la filosofía Pío Maroja la historia ha desaparecido bien Pasolini decía en los años 70 la escuela como existe tiene que desaparecer la televisión es lo que está destrozándonos a todos nosotros no vamos a volver a decir que la televisión es un espectro público que hay unas leyes que incumplen eso lo decía en los años 70 la moda los jóvenes él que era un hombre libre y que su sexualidad le veía libremente decía el sexo ha acabado con los jóvenes solo piensan en follar sin pensar en el amor qué pasada un homosexual libre como él que dijera eso escuela sexo televisión y moda entonces eso es aplicable hoy en día completamente por eso creo que esta exposición es muy pertinente además aquí en esta ciudad tan contradictoria que todos queremos Donosti País Vasco que es una ciudad a la vez contestataria y burguesa Pasolini odiaba la burguesía mi madre es burguesa que es un burgués el que aparenta el que quiere está preocupado mi madre siempre quiere parecer tú quieres entrevistar a mi madre y siempre me lo dice cuando yo estrené la mujer sin piano que estaba por ahí David con mi madre la oyó hablar y entonces le dice a mi madre Lola estoy pensando en hacer un artículo para el país dominical sobre las madres de directores y van a ser la madre de Santiago Segura la de Lani Sánchez Arevalo la de Minávar y tú mi madre tío han pasado ocho años cada vez que mi madre sales en la tele y el tío le dice oye David no me iba a entrevistar bien mi madre es una burguesa está preocupada por lo que piensan los demás por las apariencias y Donosti que es una ciudad que quiero vive esa contradicción es muy bonito ¿no? porque es una sociedad que está anclada en un cierto tradicionalismo y a la vez es muy progresista por eso está bien Pasolini aquí porque Pasolini era un tradicionalista es lo curioso él quería ver la cultura como era antes él quería las relaciones familiares como eran antes él quería la antropología del pasado cuando los bares cuando los camaradas cuando la amistad y el amor era de otra manera entonces los disidentes son paradójicos también como un tipo tan tradicional podía ser tan moderno como Donosti ¿no? como una ciudad tan burguesa tan tradicional a la vez es tan contestataria tan libre tiene un festival como este el de derechos humanos a la vez que todo aquello por eso creo que Pasolini viene de molde aquí a este museo y a vosotros y no sé si coincide con proyecciones pero es de puta madre volved a sus pelis igual algunas os provocan que bien poder seguir provocando hoy en día otras no os gustarán pero todas os van a interrogaros Pasolini es un tipo yo cuando quiero pensar algo hay dos cosas que me pregunto una me la enseñó David ¿qué pensaría la conferencia episcopal? y entonces sé lo que tengo que responder y la otra ¿qué pensaría Pasolini? y con eso está todo solucionado o sea si tu hijo te dice yo acabo de tener un hijo papá que me gustan los tíos ¿qué pensaría la conferencia episcopal? me parece muy bien hijo papá ¿qué quiero? entonces ahí está todo ¿qué pensaría Pasolini? acláralo ¿qué pensaría la conferencia episcopal? y haz lo contrario claro y haz lo contrario así la frase completa de alguna manera era la voz de la conferencia episcopal le ponía los puntos suspensivos para que lo rellenamos todos pero sí, sí me alegra que hayas sacado esto de tu madre a colación se decía bueno buenas tardes a todos un placer estar aquí y muchas gracias por venir a todos menos a Rebordinos que nos ha no es que es verdad que tenía unos vértigos el muñeco de vudú lo tengo aquí el muñeco de vudú lo de tu madre porque viene perfecto porque es verdad que hubo un momento en el que yo quería hacer un reportaje más que una serie de entrevistas que era la explicación de unos cuantos cineastas a través de sus madres porque los había los había primero tratado a los cineastas y había visto sus películas y luego al conocer a sus madres había comprendido absolutamente a los cineastas como si los hubieras parido sí no no porque no era no es inocente y entonces efectivamente ha citado la serie que yo quería hacer porque conocía a esos creo que incluso no no que estoy en ello que lo voy a hacer lo voy a hacer pero no me alegra me alegra además de la madre porque exactamente o sea probablemente la explicación profunda de Pasolini es su madre Susana y la relación entre Pasolini y su madre es una relación apasionante es muy bonita y en la exposición hay cosas se ven cosas y es muy potente porque y vamos a tratar para ahora continuar el diálogo un poco de centrar la cuestión porque claro el asunto de la disidencia es un asunto muy grande y como habéis visto se recorre desde la filosofía hasta la política pasando por el arte todo aquello que tenga cualquier elemento de presión o cualquier elemento comunitario inmediatamente provoca o el seguidismo o la disidencia parece que no existe otra posibilidad sin embargo ha pasado el tiempo también nos hemos ido curando un poco sobre el valor de las palabras o la utilización de las palabras casi como marcas comerciales igual que el malditismo o la disidencia se han ido convirtiendo también en algunos momentos casi en paródicos es decir alguien representando la disidencia cuando justamente está representando lo contrario y lo observas atentamente y dices sí ya te puedes armar de ese discurso o insistir en autodenominarte antisistema o disidente o verso libre o libre pensador o lo que tú quieras que no lo eres por mucho que insistas en decirlo no lo eres por mucho que tú defiendas que lo estás siendo no lo eres y entonces habría que preguntarse en qué consiste esa impostación o sea es decir cómo alguien puede caer en esa primero en general los elogios y la palabra disidente contiene algo elogioso que ahora vamos a ver exactamente qué es no se los puede uno referir nunca a sí mismo es decir esto ahora ya vivimos en un mundo sin apenas educación donde la gente se comporta de la manera más mal educada del mundo que es la primera de todas que es hablar bien de sí mismo en público es una cosa sorprendente eso yo me crié no ya solo en la EGB sino en unos valores familiares y tal que incluían la modestia pero no la modestia como pose sino la modestia como actitud es decir tú nunca eras el mejor en nada tú nunca presumías de nada y el sentido que además Pasolini fue importantísimo para los que nos educábamos en entornos muy católicos sin tener fe que es un poco lo que Javier ha contado él a partir de las bajas de su sacerdote o tutor o lo que fuera y en mi caso por una revelación que tuve haciendo la catequesis que como sabéis es el curso un poco previo a hacer la primera comunión es decir que y entonces yo tuve una revelación estudiando la catequesis que era que Dios no existía y es una cosa absurda porque yo no sé por qué pensé eso entonces te conviertes en que todos los valores católicos o los valores de la religiosidad con los que convives a diario porque son son tu formación pasa exactamente lo que le sucedió a Pasolini que los tiene que transformar en valores evidentes y de función diaria de cumplimiento moral sin creer en la base mágica sobre la que se sustenta y de ahí viene a lo largo de su carrera una serie de interpretaciones que él hace por ejemplo de los mitos religiosos incluida la figura de Cristo con un aspecto como condenó como has contado perfectamente que condenó el Vaticano en su día y que ahora bendice porque era el acercamiento de la figura de Cristo al marxismo a la protesta política al activismo entonces era problemático ahora lo sigue siendo porque el nuevo papa es un papa que aparenta ciertos gestos pasolinianos es decir vamos a aquello que es fundamental y dejémonos de lo cosmético que es el cine de Pasolini si algo no tienes cosmética es un cine casi siempre feo que llega a ser bello en su descuido en su forma agresiva deliberadamente anticosmético entonces bueno por abreviar la disidencia en estos casos contiene algo de oposición a uno mismo y de oposición a los tuyos esto es fundamental porque si no se entiende desde ahí ya estamos hablando de otra cosa es decir si tú te opones a los contrarios quizá eres otra cosa pero yo no lo llamaría disidente lo llamaría un partidario o un opositor Christopher Hitchens que como sabéis era un periodista y bueno de alguna manera ensayista que murió hace unos pocos años británico pero que se instaló en Estados Unidos escribió un libro que se llamaba Cartas en inglés se llamaba Letters to a Young Contrarian y cuando se editó en España además en mi editorial en Anagrama Jorge Herald cambió el título o lo tradujo como Cartas a un joven disidente y cuando Hitchens vino a hacer unas entrevistas se lo dijeron le dijeron bueno su libro Cartas a un... sabía un poco de español porque había hecho muchos viajes sobre todo Latinoamérica y entonces dijo no no pero mi libro no se llama así no yo no yo no he escrito sobre un disidente yo he escrito sobre un contrarian que no tiene nada que ver con un disidente un contrarian o un contrariador es una persona que se opone o sea es decir que es polémico que si tú quieres beber busca lo contrario para llegar a una lucha pero la disidencia viene exactamente de la oposición a uno mismo la primera cosa es a uno mismo es decir ser esclavo de uno mismo es decir que estoy haciendo preguntártelo y entonces de alguna manera rebelarte contra ti y sobre todo contra los tuyos hay un ejemplo que explica perfectamente eso y que es muy pertinente sobre Pasolini y que yo creo que incluso aunque a una persona que no conozca nada de la obra de Pasolini ni de su persona es bastante esclarecedor en el año 1968 y tiene que ver con el mundo del cine y con el mundo estético y el mundo en el año 68 como sabéis hay todas las revueltas en la universidad francesa de los estudiantes el mayo del 68 que consiste en una especie de vuelcos especialmente de juventud y de la clase obrera más politizada contra el poder de De Gaulle y el poder burgués francés entonces en ese momento se están exiliando desde Centro Europa sobre todo de la antigua Checoslovaquia algunos cineastas maravillosos como el más conocido de todos Milos Forman entonces Milos Forman cuenta que cuando él llega a París a refugiarse con sus amigos de la Nouvelle Vague que ha conocido en algún festival para huir del comunismo se encuentra en unas manifestaciones donde unos jóvenes que han crecido en la libertad en el poder leer todo lo que tienen a su antojo y tal reclaman el comunismo y él ve pancartas yugo perdón yugo y las flechas el otro la odia el martillo y él lo ve como joven checo lo ve y dice pero ¿qué están haciendo? están locos si yo de donde huyo es de eso entonces esto era muy difícil y entonces ¿qué ocurre? que hay unos incidentes y no sé si herido o muerto uno de los de los gendarmes franceses que envían a las calles de París a disolver alguna de las manifestaciones juveniles y entonces en Roma Pasolini conocidísimo comunista aunque expulsado del partido como bien ha dicho Javier por por una paja hacerle una paja a un alumno pero sobre todo por sus tendencias homosexuales por su heterodoxia también moral etcétera etcétera hace una declaración que le gana el odio de los suyos hace una declaración donde dice ah no, no, no con respecto a París si yo me tengo que posicionar a favor de alguien es a favor de ese policía muerto y de ese policía herido porque esos también son hijos de la clase obrera ¿no? ese policía que está allí está cumpliendo una labor que le han encargado sus superiores y por lo tanto es para mí el representante de la clase obrera y estos jóvenes y tal no sé qué para mí son los representantes de la cosmética del discurso maoísta sin haber pisado China sin haber padecido tal y es muy interesante porque hay un poema precioso ¿conoces el poema? tiene un poema que escribió sobre eso que se llama el PCI igual está en la exposición ¿no? está fijaos en la exposición pone el PCI a los jóvenes y en el poema al final está hecho en esa época sí es del 68 dice estoy con vosotros hijos de obreros vosotros manifestantes sois los burgueses de mañana vosotros sois los que maldigo porque vais a dirigir las empresas del futuro y este obrero es hijo de obrero y será obrero siempre pero vosotros no es buenísimo es un visionario claro luego la disidencia sería el esfuerzo por hacer pensar a los tuyos sobre la esencia del mandato que te diste es decir si tú dices y presumes y quieres ser esto ¿en qué lo estás incumpliendo? me parece que has sido tú José en el que has nombrado el periodo este de los refugiados etc todos sabemos que los derechos humanos en la declaración de derechos humanos ha convivido con la esclavitud es decir más contradicción no se puede dar entonces ¿en qué consiste un disidente? en el que denuncia esa contradicción para tratar de corregirla para tratar de devolverle a la gente a los suyos la esencia de lo que piensan si la esencia de lo que tú piensas es que todas las personas son iguales si la esencia de lo que piensas es de que por encima de las fronteras está el ser humano si la esencia de lo que piensas es esto ¿por qué dejas que se imponga lo contrario? y entonces evidentemente el disidente no busca una solución busca que la contradicción haga daño y ahí es donde el artista o el cineasta o el escritor o el tal es tan importante porque se relaciona constantemente con la sociedad recordándole sus contradicciones como ser disidente hoy es la pregunta claro hay una cosa que tú has nombrado también a Renoir a Jean Renoir que era maravilloso Jean Renoir decía sobre las películas que tenían unos ciertos valores sociales que luego han evolucionado tanto él lo decía en los años 40 imaginaos ahora las películas de valores sociales siguen fervientemente exponiendo unos valores sociales y Renoir con una especie de cinismo disidente decía me sorprende mucho ese público que disfruta tanto con esas películas donde llora y se le cae la lagrimita cuando ve las desgracias de la clase pobre pero luego regresa a su casa y despide a su criada porque se ha quedado embarazada era la expresión perfecta de eso y ahí yo creo que la disidencia incide de alguna manera sobre esa contradicción pero sigamos un poco a mí me habéis hecho pensar algunas cosas por ejemplo lo de Pasolini y sus relaciones con la clase obrera etc es curioso entre las relaciones amistosas digamos de Pasolini solamente se encuentra y lo decía él mismo o muy grandes intelectuales tipo Alberto Moravia etc o Lumpen proletariado que decía él mismo y nada más y como tú decías es que odiaba a toda la burguesía de la que en el fondo él también venía es curioso Moravia hizo que en la exposición creo que se reproduce Moravia escribió leyó una especie de discurso maravilloso al ser asesinado Pasolini está al final y dice unas cosas preciosas sobre eso porque dice ya no me acuerdo pero solo aparece un poeta por siglo uno o dos poetas por siglo habéis matado a un poeta y dice él era un provocador sin saber a dónde le iba a llevar su provocación muy importante porque también hay una impostura sobre la provocación no es un disidente el que provoca un disidente es el que provoca sin esperar obtener ningún beneficio ¿por qué tú has nombrado la proyección de un perro andaluz tan mítica donde Buñuel va cargado de piedras en los bolsillos porque piensa que su película va a ser recibida de una manera tan hostil que se va a tener que defender esa probablemente es la actitud positiva el hacer algo pensando que los tuyos te van a machacar porque no lo van a entender porque lo van a criticar y ahí los caminos de la disidencia serían insondables el disidente debe ser un fracasado el disidente siempre fracasa eso si lo pensáis los verdores disidentes nunca acaban teniendo la razón Pasolini estaba en contra del aborto por ejemplo Pasolini estaba en contra de los círculos gays decía que no debía haber asociaciones gays que no debía existir yo estoy totalmente de acuerdo con la organización en Madrid el orgullo gay el orgullo gay porque decía que tengas que defender algo que está legitimado por sí mismo es una forma de debilidad entonces eso le volvía en contra de todos con los homosexuales y con los homosexuales este fin de semana hay una boda a la que van a acudir los que presentaron un recurso al Tribunal Constitucional contra el matrimonio gay entonces por dejarte tranquilo la festividad del orgullo gay desaparecerá el día en que en la carroza salga el líder del Partido Popular todo el mundo sabe que Mariano Rajoy soperó el culo en Navarra ese día habrá que decir bueno pues ya no sabéis eso ¿no? no, no cuéntanos por favor no, Mariano Rajoy tiene una una herida de guerra esas cosas no se deben contar en público ¿cómo que no? Mariano Rajoy soperó en Navarra porque eso forma parte de la vida privada de la clínica de Navarra hay que hacer esto es terrorismo intelectual ah, eso sí no, pero sí, Pasolini tenía es que Pasolini era un hombre lleno de contradicciones él en el con su madre católica su madre católica él trata siempre de no ofender a su madre y entonces él ante su madre se presenta como una persona cuyas pasiones oscuras le llevan constantemente al vicio y a los arrabales que finalmente de alguna manera aunque haya miles de teorías sobre quién mata a Pasolini la realidad es que o sea es decir esa noche está con un chapero que ha llevado a comer unos espaguetis y tal no sé qué con su coche de lujo que le deja conducir para que el chico lo conduzca a 200 por hora en las afueras de Roma es decir era un hombre con todas esas contradicciones era ese homosexual que odiaba a los homosexuales no los odiaba pero no le atraían es decir lo que quería era entonces todo el rato tiene esa cosa como de hombre autocorrompido y entonces está todo el rato con el sentimiento de culpa acaba muy triste él acabó odiando Roma que tanto quiso acabó odiando los chicos porque ya se volvieron liantes y perdieron la belleza les sacaban el dinero les sacaban y por eso se fue se autoexilió también se acabó yendo a Oriente que no sé si está aquí en la exposición esa parte porque el tipo tuvo que buscar un lugar donde había cierta pureza fue a un montón de países porque ya no podía estar en Roma y yo lo entiendo porque ves como es Barcelona Madrid ahora ciertas capitales de todos moda Starbucks y ha habido una deshumanización que a él le destrozaba y por eso está bien que lo veamos creo que nos puede ayudar a comprender su cine y a vivir en el mundo moderno que es muy complicado parece que somos más libres esto lo decían Moravio y Pasolini parece que podemos decir todo lo que pensamos pero en realidad nunca yo creo perdonad que sea tanta gente hemos podido decir menos lo que pensamos ahora cada vez menos podemos decir nuestra opinión es terrible con Franco por supuesto que no vivíamos mejor pero eso lo sufría mucho Pasolini y también le mataron por eso aparte de por un chapero él le contrata el diario de derechas el correo de la mañana el correo de la sera de la tarde de la noche le contratan para hacer la primera página fijaos que enroscadito o sea un periódico profundamente de derechas contrata para la primera página a un tipo marxista para que la haga claro hay mucho ahí como cuando Antonio Asensio el de Antena 3 pues es muy listo llevaba un tipo de derechas y uno de izquierdas a la vez es muy astuto pero él lo hace y se juega la vida en esa primera página denuncia a Andreotti denuncia a jueces denuncia a mafiosos y todo eso también le costó la vida porque le amenazaban y le perseguían por eso y eso sí que es disidencia entonces yo me diría cómo podemos ser disidentes desde una institución pública como es Filmoteca que creo no es muy importante lo que tú programas es una forma de disidencia tiene que ver con resistencia tu maestro lo dice disidencia, resistencia cómo se es disidente desde el público cómo se es disidente desde la escritura ahora cuando todo es mercado me interesa que hablemos de esto porque desde el pensamiento es fácil pero como diría Pasolini cómo se es disidente cuando bajas a la calle al mercado o programas sí, sí, sí pero es que está empeñado toda la tarde me llama tú como eres la institución digo, oye, yo sin insultar yo quería traer un poco a colación el tema también de Querejeta que también está en el museo y que creo que también es un disidente pero previamente como tú decías antes que lo de la disidencia en el sexo decías y si lo hacemos así y tal claro, yo voy a homenajear casi a Borja Cobeaga en el País Vasco la disidencia no sería y si lo hacemos así sería pero bueno lo que quería respecto al respecto al es bueno ese chiste sí hombre tengo una amiga de París que dice los dos sitios bueno, bueno lo cuento luego bueno no os adentréis en temas de los que no se sabe nunca cómo se puede salir no, bueno lo de no, lo de Querejeta que me parece que tenemos la suerte en el Museo de San Telmo de tener a dos disidentes por lo menos Querejeta parcialmente podríamos decirlo incluso pero bueno yo creo que si recorremos la historia de algunos cineastas vascos yo creo que ha habido disidencias no tal vez no voy a hacer aquí la historia pero yo creo que Nemesio Sobrevila tiene bastante disidente ¿verdad? además otro de esos que en el 37 38 tiene que salir hacia el exilio y por cierto aquello acabó con su carrera no volvió a hacer nunca más una sola película ¿verdad? es un personaje que creo que todavía tendríamos que reivindicar aquí y creo que tiene la película más interesante una de las más interesantes mejor dicho sobre la guerra civil que es Guernica en el 37 ¿no? bueno yo creo que luego con alguna excepción pero evidentemente creo que la guerra civil pues rompe absolutamente y convierte en un páramo el país vasco en términos de cineastas importantes todos los que había se tuvieron que marchar al exilio prácticamente con alguna excepción que bueno yo creo que hasta Malur en el 68 que es una disidencia claramente política etcétera pues no hay nada prácticamente ya digo igual también hay cielo sobre el mar no sé si conocen la película de Zabalza creo que Zabalza tendría ese punto también de disidencia y si este país hubiera sido un país normal igual se habrían generado vías para el neorealismo en el país vasco pero él precisamente terminó derivando a los subgéneros más de serie Z y fue una pena porque seguramente al este del oeste eso es y su primera y segunda película mostraban otros caminos y me da pena José Luis Rebordinos disidente iba a hablarnos hoy mucho iba a establecer un hilo y yo creo que estaba bien argumentado además entre Pasolini y el hoy de la iglesia que creo que es otro claro disidente también de aquí mismo del Zarauz ¿verdad? y bueno y si terminamos desembocando en Queregeta yo creo que Queregeta forma parte estaremos todos de acuerdo de bueno es el gran productor de aquello que se llamó el cine metafórico ¿no? esos discursos alusivos indirectos a lo prohibido durante una dictadura ¿no? y por eso pues produjo películas de Saura como La caza etcétera o Erice después y yo creo que él es imposible comprender todo ese cine todo ese cine que es disidente aunque hay algunos historiadores del cine que dicen que es moderadamente disidente porque era posibilista también ¿no? pero yo creo que es muy claro el propio Queregeta lo veía así ¿no? decía es que no es que el franquismo nos permita hacer estas películas es decir no es que el franquismo se aproveche de nosotros dice ¿no? cuando vamos a Venecia a Berlín o a Cannes las películas que él presentaba eran claramente leídas como ataques al franquismo ¿no? y yo creo que en ese sentido Queregeta es el gran productor disidente José Luis precisamente junto con Jesús Angulo y Carlos Heredero publicaron un libro de Filmoteca Vásca que se titulaba Elías Queregeta con un título muy acertado Elías Queregeta la producción como discurso y a mí me parece que el discurso de Queregeta como productor en la etapa franquista es un discurso disidente ¿no? eso es lo que bueno yo quería lanzar así también para traer traer un poco el tema pero también tienes que entender y no no es por criticar sino por contrariar contraria que precisamente lo que le generaba un problema en España le reportaba una virtud fuera claro es decir era y cualquiera que vivió esa época te lo cuentan sobre todo cineastas al cruzar la frontera con esas películas se producía un poco el efecto que se ha producido en los últimos años con el cine iraní por ejemplo de Kiarostami o de Panaji que es que la gente lo recibe con muchísima más amabilidad y expectación porque entienden que surge de una especie de rebelión interna y que hacen una lectura de la política que está en ese país y entonces de alguna manera eso también le garantizaba una supervivencia ¿no? es decir que jugaba no digo que jugara a dos cartas pero que mirado según donde lo mirabas en unos sitios era establishment y en otro era disidencia ¿no? que luego además ya llegada la democracia de alguna manera Díaz se convierte en el productor ejemplar y por lo tanto pasaría a ser es decir pasaría que lo disidente era hacer una película que no pareciera de querejeta claro y además fueron menos interesantes sus películas es así Saura nunca filmó tan bien como cuando vivía Franco ni si ni no es decir es que es muy es muy irónica la posición de la disidencia o sea o esa lectura yo creo que al final el mundo del cine el mundo del arte en general es un mundo muy cruel y digamos al final quizá no queda tanto el contexto como la obra y se difumina el contexto donde fueron realizadas porque ¿quién puede ahora imaginar con verdad y con datos el contexto en el cual Cervantes escribía de hecho dicen que es una gran mentira eso de que Cervantes era pobre y que era un marginado y que la sociedad letal parece ser que los nuevos y ahora son constantes las relecturas los nuevos historiadores sostienen que Cervantes cobraba un sueldo como el que cobraría ahora un funcionario de escala media durante prácticamente toda su vida profesional eso es que era una institución es decir si hubiera estado aquí habría representado lo institucional y seguramente otros dos escritores que es decir que hay que tener cuidado con eso porque al final en lo nuestro por hablar de lo nuestro porque otra cosa es la política de la filosofía pero en lo nuestro yo creo que al final el contexto en el que se realiza es un contexto que te obliga a torear en ese contexto a sobrevivir en ese contexto a poder trabajar en ese contexto pero sabiendo que eso nunca va a ser un valor que pasados los años el único valor que tenga aquello es el de la obra desnuda pura y dura sí pero no es muy interesante lo de que la película fuera de su contexto es otra película es una idea marxista muy bonita tú eres programador y diriges la filmoteca las pelis tienen que volver a ser vistas y los libros volver a ser leídos porque dicen cosas diferentes Teorema de Pasolini en el año setenta y tantos no me acuerdo de qué año es dice una cosa diferente que hoy saber perder cuando tú lo escribiste dice una cosa diferente cuando lo lean dentro de cuarenta años y ojalá haya desaparecido el fútbol de la faz de la tierra entonces es algo que es una misión que deben tener los programadores acaba de salir un libro que os recomiendo mucho sobre Pasolini y el deporte y él habla cómo dentro del campo es maravilloso pero cuando lo sacas se pervierte él ya abaticinaba que se estaban transformando los viejos ciclistas de rostro curtido como el Dárbar González a hachazos y los futbolistas pesados en cristianos ronaldos y es muy bonito como él en el año setenta y tantos vaticina eso y como ya no hay escuelas donde se enseñe deporte como el deporte de barrio ha desaparecido y solo son ideales de de eso de hilo de mito lo que está pasando con el fútbol que es el gran mal yo estoy con chavales porque doy clases y veo que sus modelos son cristianos ronaldos claro te pegas un tiro no les interesa el fútbol les interesa ser cristianos ronaldos entonces a lo que iba las películas para un escritor para un espectador para un programador deben ser y esto para su libro lo decía mucho deben ser puestas en su contexto o Juan Ramón lo decía muy bonito era un poco hortera Juan Ramón pero decía bonito un libro en ediciones diferentes dice cosas diferentes y esta exposición tan bonita vista en Roma dice una cosa diferente que vista en París y dice una cosa diferente que vista ¿dónde más la han puesto? en Barcelona en Barcelona es una pasada y por eso creo que hay un trabajo que no se está haciendo ni siquiera en Filmoteca Española y tenemos grandes amigos ahí que las películas no saben ser no digo vistas pero sí acompañadas hay un trabajo en horizontal y en vertical de programación que es importante para que esa película nos enseñe a vivir a vivir no a ver cómo vivían los de antes porque es perdido si hubiese una película de la donde vi o de la iglesia la que hablábamos antes de las pajas la de que se masturbaba con el calcetín es que es un tema que me interesa mucho disculpen ¿el calcetín o el otro? el calcetín colegas tú ves colegas que es una película del año 79-80 y aprendes no, no un poco más tarde más tarde en 82 sí, naranjito y ves cómo vivía la gente en esa época pero mejor todavía la sociedad que la consumía y la sociedad que fabricaba esas películas y eso no puede perderse es algo que tenemos que aprender a mirar cómo miraban el último caballo de Neville en esa época y verlo hoy ¿qué nos puedes dar hoy? es una idea muy marxista ¿no? de que el pasado para iluminar el presente proyectó hacia el futuro y eso para Pasolini era muy importante y para el hoy de la iglesia estamos hablando de muchos disidentes en el pasado ¿no? estamos hablando de cineastas disidentes en el pasado y no sé si os viene a la cabeza disidentes de nuestro entorno cercano para mí David no lo puede decir a mí él es un disidente para David es un disidente pero él discrepa sí, no, no yo nunca jamás jamás porque te lo han enseñado en tu casa no, yo no no, no, no es que no me considero en absoluto un disidente lo que pasa es que lo haces de un lugar que a mí me gusta también que es el disidente que no lo parece que solo tuerce un poquito las cosas lo que os decía de no ser un radical no, tú has dicho una cosa que es verdad que yo no he leído el libro de fútbol de Pasolini pero que es muy interesante que es la la perversión del negocio sobre todas las cosas es decir el negocio se basa o la idea de negocio se basa en obtener un beneficio entonces aquello sobre lo que se posa es pervertido en sí mismo porque seguramente si es algo basado en una esencia bondadosa el negocio lo pervierte vamos a poner un ejemplo vivimos en un momento en el que es muy habitual que una cierta tendencia política sostenga que los hospitales si son de gestión privada funcionan mejor y para explicarlo lo basa en un concepto que ya es dañino de salida que es que las personas si no tienen un jefe se corrompen cosa que se demuestra diariamente que personas con jefe se corrompen también porque por lo que yo voy viendo hay la misma corrupción en el sector público que en el sector privado ¿qué ocurre? que en la del sector público se descubre porque suele entrar un partido distinto que saca las cuentas y dice ah pues estaban corruptos y no es tan habitual que el presidente de Coca-Cola revise todos los contratos que han hecho en cada planta de Coca-Cola y si lo encuentra se lo calla y no lo vende a la opinión pública sino que por debajo le llaman la atención o roba a él también es decir el deporte o lo que le molestaba a Pasolini del deporte o de lo que tenía de pureza para él el deporte porque no hay que olvidar que es un hombre que viene del mundo de la enseñanza que es muy importante para explicar a Pasolini es que el deporte era una forma de enseñanza era un añadido a las enseñanzas académicas que era la enseñanza del grupo del sacrificio cuando sobre el deporte se posa el negocio es decir los Juegos Olímpicos son el mejor ejemplo del mundo nadie en su sano juicio mandaría un hijo suyo a los Juegos Olímpicos porque seguramente o diría voy a ver si mi hijo es olímpico porque seguramente le estás mandando a un mundo de drogadicción es un poco duro decirlo pero es que se ha convertido en algo así es que hablas con periodistas con deportistas profesionales y te dicen en determinadas disciplinas el que no se está drogando no va a conseguir las marcas que se les exigen para llegar y los países compiten por sus medallas como antes se competían en las batallas y es realmente desasosegante que hayan pervertido una cosa así pero por seguir en la sanidad pública eliminado ese concepto de que el privado lo gestiona mejor que el público o que no se corrompe dicen bueno es que cuando alguien quiere obtener beneficios se aplica a ello y lo logra pero claro como ciudadanos yo no estoy seguro de que yo quiera que obtengan beneficios en mi hospital yo no lo tengo tan claro yo lo que quiero es que mi hospital se sostenga sea sostenible es decir que llegue a fin de mes y paguen a sus trabajadores honestamente que por supuesto tengan los aparatos que necesitan pero no estoy seguro de que alguien ganando dinero aporte a eso la seguridad de que eso se va a mantener porque hay que obtener un beneficio y ese beneficio se sustrae necesariamente de la inversión pero sobre todo porque si deja de ser servicio público no tiene sentido entonces son perversiones que se imponen y que están basadas en la perversión del negocio entonces el negocio del cine y vamos a lo nuestro el negocio del cine impone una perversión al cineasta que el cineasta tiene que convivir con esa perversión y tiene que sobrevivir a esa perversión que es que en la cadena hay elementos cuyo máximo interés no voy a decir único porque puedes encontrar cuyo máximo interés es ganar dinero entonces el máximo interés de un cineasta o de un director no suele ser ganar dinero suele ser sobrevivir económicamente pero hacer lo que quiere hacer ¿dónde está la perversión? cuando transforma su interés en ganar dinero es decir que lo que leemos es la recaudación como la bendición de la obra y entonces dices pero ante eso hay que revelarse pero hay que revelarse incluso el día en que estás número uno en la taquilla o número uno en ventas porque si no se revela el número uno cuando se revela el número 73 dicen que es un rencoroso un mal perdedor y ahí es donde viene la clave o sea ¿dónde está la disidencia? hoy está en recordar por qué existe el cine para qué existe el cine y qué ha hecho el negocio con él y en qué medida el negocio pervierte si es lo único que manda y ahí es por lo que es tan importante un festival de cine por lo que es tan importante crítica por lo que es tan importante las filmotecas por lo que es tan importante las instituciones la historia del cine por lo que es tan importante tantas cosas entonces la disidencia es simplemente recordarle al negocio del cine que no es solo un negocio Pasolini decía una cosa muy bonita cuando recordaba esto estaba citando a Marx como era decía ¿de qué sirve criticarlo si no puedes cambiarlo? que es lo primero lo revolucionario que hizo Marx primero él dijo los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo a eso han intentado explicar el mundo hay que cambiarlo y Pasolini quería cambiarlo esto es lo bonito y es el gran fracaso de las vanguardias citando a Buñuel que triunfaron en un accesorio a Pasolini no le gustaban mucho las vanguardias triunfaron en un accesorio que es el arte y fracasaron en la esencia que es cambiar el mundo y el verdadero disidente sin que lo sepa es lo que quiere es cambiar el mundo y eso es lo complicado ¿cómo hoy podemos hacer algo? yo lo intento con humildad despidiéndome del trabajo y no yendo un día yo recuerdo cuando dejé Telemadrid por solidaridad con una compañera que habían echado de mala manera que por cierto ahora sale con un disidente cubano sí es verdad y le he dicho escríbeme algo sobre disidencia sobre disidencia y no funcionaba la impresora del hotel y no lo he podido traer pero lo traía porque digo que mejor que preguntar a esta chica Lola y me ha escrito un textito que quería leerles pero no funcionaba la impresora pues bien esta chica era Charles de Telemadrid porque un día expresó su opinión que es lo que hace un disidente fue una cena una comida fíjense cómo trabajan los formados en en másters de Estados Unidos y su puta madre llegó un director general a Telemadrid de esto hace 15 años y nos citaba aleatoriamente a distintas personas para desayunar con él allí en la décima planta y había croissanes chocolate un carrito yo me acuerdo que me tocó el primero y dijeron tienes que venir a las siete y media y desayunar con el director general siete y media yo creo que ya si era un disidente yo no fichaba yo dije yo hago horas extras no las cobro pero yo no ficho voy cuando me dé la gana y me lo toleraba mi jefe bien pues recuerdo que me llamaron para ir a esta reunión y yo dije no puedo ir porque tengo que llevar al niño a la guardería bueno no pasa nada te excusamos y no fui esta chica fue y preguntó al director general bueno ¿qué opináis de cómo va todo? y recuerdo que habló un cámara me lo contaba Lola habló otro y llegó Lola y dijo bueno yo opino que estamos perdiendo la ilusión creo que aquí hay un grupo de gente muy potente muy joven que en otra época estaba haciendo una cadena que era moderna y siento que esta cadena se está volviendo rancia y vieja y el tipo hizo algo que también criticaba Pasolini que son las metáforas a propósito de las naves y del mar eso le decía que no hay que hacer metáforas pues el tipo dijo esto es un barco si quieres te bajas y si no y la tipa acabó llorando bien llegó ese verano y después de 10 años a esta chica la echaron la echaron después de 10 años que iba en la cadena fundido negro cinco años después nos encontramos con la directora de personal de Telemadrid que la habían echado también es buenísimo ¿no? y dijo tía ¿cómo te echamos? y dice decidí no volver eso es disidencia yo creo o visto en retrospectiva y no volví yo tenía un contrato y me llamaba el jefe de realización oye rebollo y yo no es que estoy enfermo tío estoy enfermo y volví 10 años después por una entrevista y cada vez que veo Telemadrina se me revuelven las tripas así funciona el poder ¿cómo hacer disidencia hoy en día? no lo sé pero se lo digo a ustedes igual es simplemente pues eso moviendo un poquito la copa pero yo como cineasta no voy a decir artista me lo planteo lo del ramo cuando coloco la cámara me digo y si que bueno esto es muy divertido perdonad las disgresiones es la prueba de Hawks esto me lo enseñó Antonio Drove que también es un disidente de su manera esta historia es buenísima Howard Hawks estaba preparando primera ¿cómo se llama la primera? de Rosyne Russell Luna Nueva la de los periodistas yo es que la he vuelto a ver porque estoy preparando una película sobre periodistas sobre telebasura bueno la protagonista la que vean es Nieves Herrero Bárbara Lenny hace de Nieves Herrero hombre el cine siempre mejora la realidad claro pues bien estaban preparando el Luna Nueva y Hawks que era un viejo zorro como saben tenía a todos sentados para hacer el ensayo a la italiana y no llegaba el tipo que hacía el papel de ella que era un tío lo acababa haciendo Russell en Russell no llegaba no llegaba no llegaba y dice ponte tu tronca a la secretaria entonces la secretaria se puso a leerlo y dice hostias funciona muchísimo mejor con una mujer eso es lo del florero eso es disidencia estética que es lo que también tú reclamabas está bien yo te provocaba diciendo que toda disidencia estética tiene que tener algo político porque le hacía Pasolini Mayakovsky pero eso es disidencia y de repente llegó el actor y dijo estás despedido y lo hizo una tipa que fue Rosalind Russell y está genial es disidencia y el actor se fue y dijo vaya como me han despedido que injustamente y nadie se solidariza conmigo menos Javier Rebolla que asco Howard Hawks luego la hizo Billy Wilder con Jack Lemony cuando estaba mal entonces a veces cuando vas a rodar hay que preguntarse y si es negro y si es cojo y si es Javier Bardem eso seguro que no pero preguntarse eso también es disidencia lo malo es cuando haces películas con plantilla o cuando afollas con plantilla bueno porque entonces estás digamos más preocupado por la repercusión positiva es decir buscando la aprobación no preparado para la desaprobación que era lo que ejemplificaba lo de las piedras en el bolsillo es decir cuando estás buscando la aprobación todo lo que haces es buscando la aprobación obviamente entonces no vas no vas a exponerlo pensando que te van sino que lo que piensas es que vas a triunfar pero es que la mayoría de los cineastas y algunos muy buenos Fernando León está pensando y Hitchcock en la reacción del público en cada momento y es muy noble pero bueno claro porque era eso famoso que siempre se ha dicho que el éxito de alguna manera acaba por ser una cadena porque igual que ante la digamos la falta de importancia hace que tú no sientas un peso al emprender una nueva labor en cambio en cambio tomarte como algo importante hace que todo ese peso de la importancia que tú te das esté presente entonces te convierte en un esclavo de tu propio y en el cine pasa mucho la opinión del otro la otredad en el cine es terrible porque te están mirando todo el tiempo y a la vez tú miras y entonces te estás aparentando eso me hace pensar que que os parece que si los otros que no sean funcionarios identifíquense por favor puedan intervenir merece la pena que haga la aclaración que en la biblioteca vasca no hay funcionarios bueno es igual es fundación que no representen instituciones pues perdón no no me alegra excluida esta para la gente que tenga un sueldo hay alguna compañera aquí que puede certificarlo no somos ninguno funcionario en cualquier momento nos pueden echar perfectamente sobre todo las cierran todas o sea que tú postularías que se cambie la cosa y que se fueran funcionarios no no digo él es un excelente director no 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 bueno es parece que mientras la cosa funcione Pasolini estaba en contra de los coloquios también os diré estaba en contra de los coloquios porque decían que no eran democráticos y es verdad él creía en las asambleas en el diálogo y decía en los coloquios Pierre Bourdieu también lo decía hablan siempre estos y el pueblo falta el pueblo que también lo decía Marx falta el pueblo abrazo vosotros pues ahí andamos ahí andamos por favor se puede disparar con cualquiera de los tres no para lo ausente esto no no de los cuatro de los cuatro buenas tardes buenas tardes hay un concepto no sé cómo te llamas Javier Javier que a mí me bueno cuando has usado la palabra lo radical que para ti has empleado como yo cuando empleo radical no sé si estarás de acuerdo conmigo es buscando la raíz de las cosas un amuno decía eso sí no un amuno y bueno más gente también y entonces yo casi entendería como extremismo que es que es más radical me parece filosóficamente más anote más eso me ha perturbado de alguna forma a mí es una cuestión personal es una cuestión muy personal que más radical es una palabra bonita sí en el sentido que tú la dices la raíz sí en ese sentido luego Josian lo que has comentado de lo de Cayer la gente del grupo de Cayer de los años 50-60 he hecho una pregunta yo no sé si eran disidentes fíjate lo tengo más heterodoxos con el cine anterior el cine de Calité porque su objetivo era ir a la industria entrar a la industria entonces no sé ahí la disidencia había gente ejemplo desde el punto estético como gente como Godard como Romer y esta gente sí proponían cosas bastante diferentes pero desde el punto de vista estético o desde la misma esencia de entender el cine por ejemplo en esa época en España había una revista que se llamaba Nuestro Cine que creo que en la Colo Michelena está y en la Filmoteca seguramente estará también la colección y en el cuerpo de redacción había muchos de los tierras y ahí sí había un germen de disidencia en nuestro cine respecto a lo que avisa a lo del contexto que es muy importante lo que avisa esa idea de contextualizar y revisar las películas una idea de Bergamín que había que releer y también había que rever las películas y no una ni dos sino tres veces por ejemplo ayer yo vi la película de Oñuel El ángel exterminador que pasó una cadena de televisión y fíjate una de las lecturas posibles que se puede hacer de esa película es es un conjunto de alta burguesía que se reúnen a cenar para que no hayan visto la película y que de repente no pueden salir de un salón ¿no? entonces para mí eso es una metáfora como lo difícil que es salir de un contexto de un universo de ideas para navegar y nadar en contra de esas ideas esa es una metáfora para mí una lectura que he hecho también entre otras cosas de esa película y ya iba a decir algo más pero ya no me acuerdo gracias ¿queréis comentar algo? ¿vamos dando más intervención? Sí, por favor Vaya, Arachaldeon buenas tardes bueno yo no sé si Pasolini cuando antes se ha aludido a Donostia en plan paradójico como burguesa y a la vez contestataria no sé si estaría o preferiría que su su filmografía pasara por el festival o a lo mejor pues estaría acompañando a las y los jóvenes de Corchoenea por ejemplo ¿no? del Gasteche ocupado en esta ciudad es una duda que tengo en este momento ¿no? y otra lo que ya nos duda es que creo que se hubiese cabreado mucho que en el poema de los jóvenes no el poema sí del 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 Pechei eso es a los jóvenes lo que figura en la exposición es un extracto y se hubiese mosqueado pero muchísimo como se mosqueó en su día cuando el expreso lo sacó justamente lo contrario entero y lo que le habían pedido es extractos para poder suscitar un debate ¿por qué? porque la parte que figura en la exposición es la parte no, no es la parte final es la parte en la que dice pues eso lo que tú has dicho ¿no? pues las y los bueno los policías perdón no las y los policías los policías de Vila Yulia que era la facultad de arquitectura y todo eso son los proletarios son las personas que proceden de la periferia o bien del paisano o sea todo esto y sin embargo los jóvenes y las jóvenes que están estudiando en la facultad de arquitectura proceden de la familia burguesa pero 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 y eso es lo lo importante él insiste más abajo en el poema y justamente cuando está en el debate con las y los jóvenes en la asamblea dice yo lo que digo es que estoy con esos policías pero estoy en contra de la institución policial creo que es muy importante para entender ver un poco lo que él quería expresar que yo lo asumo totalmente por ejemplo el aborto también él dice que él no abortaría y que votaría en contra pero que comprende que aborte la gente eso sí de todas formas por eso está en contra de los debates porque él cree que es una forma que es una forma de dictadura y tú estás matizando y esto sirve para comprender a Pasolini también sí y con el tema del aborto por ejemplo a mí claro ahora es especular por especular pero siempre me ha llamado la atención la postura cerrada en escritos corsarios por ejemplo hace pues eso el alegato contra y sin embargo estaba rodeado Dacia Maraini feminista que había combatido muchas mujeres que venían del PCHI incluso disidentes del esto que estaban combatiendo y sin embargo qué poco permeable era a eso y luego por otro lado así ya por último claro como estamos hablando en retrospectiva tampoco me atrevo a pronunciarme sobre eso pero me llama la atención y ahora sí que voy a apropiarme de un término que utilizaban las mujeres heréticas de las comunidades de aquellas comunidades cristianas que eran condenadas por herejía que se les antes de digamos para darles una última oportunidad y arrepentirse se había acuñado el término relapsa ¿no? ¿cuántas intelectuales e intelectuales cineastas y todo esto abdicarían de muchas de las cosas que a lo mejor han hecho antes y hoy en día pues se hubiesen integrado completamente en todo esto ¿no? en fin es un poco la reflexión que quería hacer compartir que bonito en Italia mataron a mucha gente es triste decir que la muerte certifica la existencia Pasolini tiene un texto muy bonito que se llama no sé qué del plano secuencia y él dice que la vida es como un plano secuencia que solo cobra sentido cuando morimos y que hasta que no morimos la vida no está completada es muy bonito y en Italia han muerto mucha gente por defender mujeres jueces periodistas cineastas y en España es verdad que había otro tipo de terrorismo de Estado pero esa muerte de Pasolini y de tantos defensores de la libertad en Italia certifica su vida es jodido decirlo pero certifica una forma de resistencia que en Italia es ejemplar está en la exposición en Nuevo Solante está el extractor pero es que como has dicho tú lo de jueces y juezas lo que les dice es por qué nos manifestáis en la magistratura delante del aparato judicial donde están otro tipo de policía todo este material para los que os interese está en internet es curioso pero hay mucho material de Pasolini y hay una página histórica que lo cuenta en el catálogo que lleva una mujer Ángela Monselvi que se llama Pasolini.net y está todo el material que queráis de Pasolini manuscritos libros todo lo que se está publicando en el mundo está en esa página Pasolini.net es muy bonita y igual su intervención sirve para recomendar también se acaban de reeditar se acaban de reeditar los bueno hace poco relativamente los escritos corsarios que yo creo que para acercarse a Pasolini son las primeras que os decía son las primeras páginas dos corsarios del correo el correo de la tarde una está dedicada a las melenas otra al aborto a los hippies otra al aborto otra a la moda y los lees hoy en día y funcionan cuando yo leí los escritos corsarios son casi citando a Lévi-Strauss o a Marvin Harris son buenos para pensar o sea por ejemplo algunas de las opiniones que esperas que de un pensador de izquierdas etcétera y tal o puedes pensar que no caigan esas contradicciones respecto por ejemplo al aborto y yo creo que incluso en la discrepancia Pasolini te hace pensar incluso en un tema tan tremendo como el aborto que además le ganó algunas enemistades claras con sus propias amigas con Elsa Morante eso es por ejemplo entonces bueno es bueno para pensar enfrentarse a uno mismo a los suyos y dudar dudar de tu duda eso que decía Antonio Machado que le gustaba mucho también a Pasolini Machado duda de tu duda que decía Juan de Mairena y coño y eso me recuerda algo muy disidente ese a ver si lo digo bien la verdad es la verdad lo diga Agamenón o su porquero y dice su porquero no estoy de acuerdo eso es Pasolini dudaba todo el rato de sí mismo también y como Lorca iba quemando y como Renoir iba quemando su propio trabajo que es de donde sale el anuncio de Carlsberg probablemente sí pero no cobra derechos Machado ni Mairena tampoco ni un duro no pero curiosamente ahora que habláis de Machado y que habéis hablado antes de los refugiados hablando antes sobre el asunto me contaba una amiga que había estado este fin de semana en Colliure y que había visitado la tumba de Machado y que había encontrado ahí a una pareja me parece que eran catalanes o no sé qué que se habían puesto a hablar y que de pronto le habían dicho porque vosotros en el País Vasco que bien habéis hecho porque no habéis dejado de entrar la inmigración no como aquí en Cataluña que nos han entrado los moros los africanos los no sé qué estas cosas disparatadas y claro lo que es gracioso es que eso alguien lo diga en la tumba de Machado con tus cojones y es así es decir entonces a la gente hay que recordarle la esencia si tú piensas esto si estás aquí rindiendo homenaje a esto no puedes o sea es decir estás pensando y a la gente se le olvida la esencia claro lo que decías tú los derechos humanos los derechos humanos sí venga declaración de derechos humanos venga no sé qué pero luego viene un humano y no hay derechos y el sistema se comporta como el antisistema Baroja Baroja que era en estas cosas era también un disidente total una especie de mula de contrariedad decía aquello tan bonito de cada vez que oigo a alguien hablar de lo mucho que ama al ser humano ya sé que es un tío que detesta a las personas claro es que es verdad yo también me he pasado lo mismo cada vez que oigo a hablar de derechos humanos ya digo y ahora ya van a pisotear al siguiente que aparezca un poco eso es verdad las grandes palabras por eso hay que sospechar y ahora más que nunca de las grandes palabras de la libertad la libertad de expresión que lo oyes todo el rato y de pronto dices pero si este hombre lo único que defiende es la libertad de que digan lo mismo que él piensa porque como digan otra cosa ya tenemos un problema yo no sé si influido porque ahora estamos preparando precisamente en Filmoteca un libro sobre Juanma Julloa pero he leído unas declaraciones suyas hace poco decía decía ser dice ser disidente es romántico en el papel y una pesadilla en el mundo real yo no sé si Juanma es un disidente o no en todo caso es verdad que ha puesto ha lanzado siempre mensajes muy críticos pero no sé si eso de ser disidente suena como bien pero luego eso se paga precio este chico que os digo que la chica que echaron de Telemadrid ahora sale con un disidente cubano y es muy curioso porque hay disidentes cubanos de moda que viven en Nueva York van a hacer una performance que son los que dice David a La Habana y vuelven a Nueva York y luego todos los que viven la performance son detenidos y la tipa vive en Nueva York y es una blogger famosa que solo va para hacer la performance no digo el nombre ya la conocéis mucho es patético es patético y este chaval que de verdad me dijo le han echado de la escuela llevaba la cátedra de cultura que es muy bonito es algo que yo intento hacer en la escuela de cine de Madrid dar cultura a los alumnos y me dicen desde la dirección no, eso que lo aprendan ellos pero hablar de cultura en el término más amplio de videoinstalación de arquitectura pues bien este lleva la cátedra de cultura y le han echado porque fue esta performance y él es un disidente famoso entre los que no son disidentes porque de verdad la disidencia es del silencio diciendo no estoy de acuerdo preferiría no hacerlo y cuando a Lola le he dicho mándame algo sobre la disidencia me ha dicho eso el disidente casi no habla me escribía que pena el disidente es silencioso con su propia presencia quiere mostrar el desacuerdo el disidente es Bartleby que dice preferiría no hacerlo el disidente no es un extremista pero ni siquiera lo dice sino que sencillamente no hace es muy bonito lo que piensa que no debe hacer y este chaval es muy humilde y le echaron de la escuela por ir a esta performance y la jury estaba en Nueva York en su lado y él ha ido allí a acompañarla y echarla de la escuela es algo muy grave porque ya no voy a trabajar en ningún sitio en Cuba y le han ofrecido trabajo en España en Barcelona en la universidad y ha dicho no puedo y él se dice soy un disidente tengo que quedarme ahí porque mi presencia es necesaria y él se queda la otra vive en Nueva York y esto me lo contaba en el mensaje Lola y me parecía muy bonito y hacía otra cosa también que no me acuerdo pero la idea es esa que el disidente en el fondo es alguien muy discreto y Pasolini era más tímido que un perro Pasolini no era siempre escondido achado hablaba de usted a todo el mundo lo pasaba muy mal en las entrevistas como nosotros que ahora estamos muy abiertos pero luego nos hagan sentir patéticos decir he hablado de más pues Pasolini era así él odiaba las entrevistas pero luego sentía que tenía que hacerlas es muy bonito y este chaval el disidente verdadero yo leí que le habían echado en el calle du cinéma francés leí el disidente cubano ha sido expulsado y se lo dije tío ha salido en el calle Francia y lo vi y dijo qué pasada y me dice toda la vida haciendo cine y es la primera vez que salgo en una revista me produjo una ternura tío no pero queda claro que la ostentación de la disidencia acaba con ella o sea la ficción de la discreción sería porque lo que le interesa al disidente es no involucrarse en lo que piensa que está mal esto sería lo curioso es que en esta mesa tan cualificada solo se ha identificado un cineasta contemporáneo como disidente que lo tenemos ahí pero bueno yo creo que todo aquel que intenta hacer lo que quiere hacer aunque se equivoque aunque a mí no me guste la película que ha hecho le tengo respeto por eso cuando detecto que lo que hay es lo que él quería es decir y que es muy radical en hacer lo que tiene en la cabeza que puede ser a lo mejor la película aparentemente más convencional que también a mí me parece que esa es la posición es decir no dejarse endulzar por las cosas la cosmética que tiene este mundo que lo tiene muy grande sino incluso convivir con eso sin ningún problema David tú vienes de hacer una peli en cuatro metros cuadrados de un retrete que tú llevabas el micrófono casi no había equipo técnico que los actores estaban desnudos porque no tenías dinero por vestuario no era por eso ah yo pensé que era por bueno era por necesidades del guión que cabrón era por necesidades del guión y de repente pasa a hacer una película grande con dinero armada ese paso a mí me gusta y creo que ser disidente de esa manera bueno mediana a mí me gusta eso a Menábar que es un tipo asignable por muchas cosas cada película es más grande que la otra cada película es más grande que la otra empieza una facultad de la facultad pasa a una ciudad de la ciudad a una mansión de la mansión a un país al universo os he contado una nota muy divertida ¿qué va a hacer ahora? tienes que ver la última para ver si se te rompe espero que haya cambiado el paso en cambio John Ford se titula regresión seguramente ha vuelto a los orígenes después del hombre ¿os acordáis del hombre tranquilo? te hace sol siempre brilla en Kentucky que es en blanco y negro y chiquitita eso es una forma de disidencia no quería hacer todo más grande el negarse a sí mismo un poco eso es Lorca eso es Pasolini y a mí me gusta ese paso tuyo Eloy de la Iglesia trabajar con materiales aparentemente basura y transformarlos en otra cosa las películas de Eloy de la Iglesia las cuentas Almodóvar es un disidente a su manera también sí cogen un material basura y hacen otra cosa con ello y después estás Dani Sánchez, Arevalo y Meden o sea ahora llegas a la conclusión de que todos son disidentes no estoy de acuerdo porque claro habría que hablar de los falsos disidentes que hemos dicho lo de la impostura que también pero bueno no citaremos no sé yo no creo que nosotros debamos dar certificados no podemos hacerlo podríamos podríamos montar el nombre correspondería a la filmoteca no no hace unos cuantos meses estuve en Filipinas y en Manila hay un sitio donde hay un tipo que hace todo tipo de diplomas falsifica todo tipo de diplomas entonces me pareció una cosa genial me dijeron no tienes que verlo es que los hace muy bien es un falsificador cojonudo entonces entras es un sitio muy pequeño ahí en el mercado entras y en las paredes tiene puestos ejemplos de lo como si fuera un tatuador o sea te puedo hacer esto y entonces por ejemplo claro es un regalo estupendo si vais alguna vez a Manila para vuestros amigos volver y llevarles pues un certificado de derecho en Harvard ¿no? otro de dentista titulado por la universidad de no sé qué entonces también se pueden hacer de disidentes seguramente sin ningún problema yo tengo la orla de la facultad que estudiamos en la misma facultad casi el mismo año y lo juro que es verdad que se enfadó mucho la gente y están todos con la toga esta que nos ponían ridícula y claro era muy perverso porque no eran orlas auténticas como Pasolini diría que antes era lo que nacía de verdad de la conciencia de estudio y camaradería con el profesorado y que pagaba la propia universidad ahora son empresas que van allí te hacen la foto te sacan la pasta y ahí no hay ninguna camaradería ni nada y entonces yo me vestí bueno quedé con unos amigos que íbamos a ir disfrazados uno de Harpo otro de Chaplin y otro de Hollow Lloyd podéis imaginar que el único que fui disfrazado fui yo claro y es la orla ¿tú no has visto? es buenísimo y es la orla todos con la toga y aparece un tipo con bastón, bombín y bigote qué sé yo y es ridículo disidencia disidencia y me acuerdo que el tipo dijo no, no puede salir así dije mire le hemos echado suertes estudiamos imagen y me ha tocado a mí disculpe la orla la orla la orla ¿qué cosas? pues mañana ah, perdón por favor por favor tú no te hiciste la orla ¿no? no, yo no me la hice porque me quedan tres asignaturas ¿sí? ¿y te dejan en el país? ¿sí? ¿sí? oye, no lo digas muy fuerte por favor buenas tardes bueno en primer lugar quiero agradecer esta mesa redonda tan amena de la que estamos disfrutando y como se ha hablado aquí de derechos humanos intuyo que no estaría de más recordar que la declaración es de 1948 y que hasta 1966 no adquiere fuerza jurídica y la adquiere en dos instrumentos por una parte el que se refiere a los derechos económicos y sociales y por otra el de los derechos políticos francamente eso es simplemente muestra de hasta donde las luchas entre los bloques impidieron que la declaración de derechos humanos impulsada por una mujer no lo olvidemos la viuda de Roosevelt no se haya cumplido en ningún sitio unos ponen el acento en los económicos y sociales y los otros en los civiles y políticos ¿no sería momento de hacer una síntesis y de verdad aplicarla en las dos vertientes y después una cuestión que me preocupa ya hace años se ha puesto negro sobre blanco que la famosa transición vino dirigida desde Washington y Langley ¿por qué? porque llega aquí a este estado el presidente Nixon se entrevista con el jefe del estado de la época 1970 ve que ese jefe del estado está muy mal y encarga a uno de sus colaboradores más cercanos que dirija una transición para mantener la posición de las bases que aquí se tenían y comparando eso con las historias que nos han contado y que nos cuentan sobre cómo pasó pues me llama la atención que nadie se haya preocupado de poner en imágenes en una película cómo realmente se produjo esa llamada transición hay puntos muy importantes estas son las dos cuestiones muchas gracias gracias que buenas pues hay que decir que David Trueba participó en una película como actor que era un musical sobre los pactos de la Moncloa yo no sé si eso vale como disidencia de la transición para mí es muy grave y muy serio lo que dices porque no hemos sabido hacer cine político en España me pongo tajante perdonadme los italianos es admirable pensad desde Pietro Germi a Velocchio lo que han hecho han sido capaces de contar todas las alcantarillas del estado de la prevalicación de los edificios hechos con un cemento barato que se caen de los arribistas de los ministerios que enchufan en España no el cine español está muy desconectado de la historia con H mayúscula ¿por qué? ni puta idea a mí me encantaría ver películas españolas que están conectadas con la historia Azcona que había visto esas películas en Italia luego viene aquí e intenta hacer algunas que son maravillosas las conocéis pero no hay películas que cuenten eso que tú dices y se echan de menos yo ahora voy a hacer una película sobre la telebasura lo que les cuento de Nieves Herrero es una película muy política si me dejan pero yo no recuerdo películas de verdad no que politicen el arte no que esteticen la política que si las hay sino que politicen el arte ¿me entendéis? o sea no estoy hablando de Ken Lodge ni de Fernando León ni de un cine que de verdad sea político como es el cine como es el cine italiano yo no lo conozco en España hay cine underground muy político de Paulino Viota a los catalanes pero no hablo de eso hablo de un cine como sí el del hoy de la iglesia lo es el del hoy de la iglesia lo es un poco pero no lo hay no lo hay y lo otro que dice si ya me callo yo he rebasado antes de venir la declaración de los derechos del hombre hay un apartado revolucionario un punto que dice que un gobierno que no esté portándose como debe viene a decir el pueblo tiene el derecho de derrocarlo por el medio que sea eso lo dice la declaración de los derechos del hombre es alucinante Platón ya lo decía esto también que un mal gobierno el pueblo debe pero es que falta el pueblo y vuelvo a Marx cuando dice que la representación que es el gran problema él creía en la democracia pero decía que en el momento de que es representado el pueblo el pueblo desaparece entonces yo creo que ha llegado el momento de dar un golpe de estado claro yo creo que ha llegado el momento de que de verdad hagamos terrorismo intelectual y acabemos con esto con lo que está pasando ¿cómo? yo haciendo películas tú escribiendo artículos usted siendo panadera pero tenemos que hacer la revolución los golpes de estado los carga el diablo que los hagan los profesionales de los golpes de estado no es yo como películas quizá cuando el pueblo no se revuelve contra un mal gobierno es porque no lo considera tan malo o porque le protege de sus miedos de sus fantasmas existen muchos elementos ahí para es muy profundo ese debate también si hacemos otro día si hacemos otro día si que sería un debate sobre la sumisión más que la disidencia ¿no? la sumisión voluntaria la servidumbre voluntaria que ya lo escribió la OBSI y la prensa y la tele sí bueno no sé si he entendido algo sobre la disidencia pero esta noche voy a revisar las bases sobre las que construyo mi vida mis proyectos y a ver si llego a alguna conclusión en cualquier manera quisiera disentir del señor Rebollo porque yo creo que sí que se ha hecho cine sobre la transición quiero recordar aquí a Joaquín Jordá el último representante de la Escuela de Barcelona murió hace pocos años con sus Numax Numax presenta 20 años no es nada monas como la Becky de Nens yo creo que son ejemplos de ese género documental de ficción sí cositas pero 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 otros ni eso y otras ni eso yo en fin quiero animaros a volver a ver las películas de Joaquín que creo que ha dejado una estela y una escuela y un y grupos de afinidad muy interesantes en Barcelona sí también creo que ha degenerado Jordá en cierto estilo que que solo Jordá sabe hacerlo es como como Bresson son inimitables cuando intentan imitar a Jordá caen en manierismos y tiene muchas alumnas que ve sus películas a mí me parecen reportajes televisivos Jordá era único creo que no se le puede imitar tiene Isaac que era un gran amigo de él que es un buen epígono todos cuando habéis visto las películas de Jordá pero lo que hacía él él era el más listo de su generación el mejor preparado tenía una cabeza única es bonito ¿no? que le diera un lo que le dio él decía mi cabeza que es lo único que tengo me da lo que me dio sí, es verdad él hizo películas que están en ese lugar pero también son un poco desde el underground en ese sentido para mí la mejor de él es la que es más de ficción y eso es lo que admiro en David y en otros cineastas que trabajan desde el género yo quiero hacer cine popular que lo vea la gente yo quiero estrenar en el cine de la Gran Vía no quiero que me metan en un museo ni están en los márgenes pero no estar en el primer top ¿te refieres a un cuerpo en el bosque? me refiero a un cuerpo en el bosque para mí es su película en ese sentido y odio decir en ese sentido es su película más revolucionaria porque utiliza coge un género yo conocí mucho vamos conocí bastante a Jordá y vamos y aparte de la admiración es que hay que explicar un poco porque a lo que se refiere es que él tuvo en sus últimos años una enfermedad muy curiosa que de hecho empezó a hacer un documental con sus médicos sobre esa enfermedad que es que le produjo una especie de de afasia lectora es decir que él que había sido un lector increíble no podía leer los signos luego se se fue reeducando pero que empezó en un día en un bar en Barcelona donde al mirar la carta escrita en una pizarra no pudo le dijo al camarero ¿qué me puedes dar de comer? y dijo mira ahí lo tiene escrito y entonces miró y no entendía lo escrito era increíble la historia y era muy gracioso porque la madre de sus hijos una vez contaba vamos me contaba así en pequeño esto decía yo me acuerdo cuando hizo el primer Numax Numax es una película que él había hecho un documental sobre un encierro porque él estaba había estudiado derecho en Barcelona y entonces había estado muy relacionado con abogados laboralistas que habían sido íntimos amigos suyos mucho tiempo entonces cuando se encerraron los trabajadores de Numax en la fábrica él lo había filmado en su tiempo y había filmado el encierro hizo en aquel momento un pequeño documental que luego lo volvió a rehacer con las historias completadas con el paso del tiempo que eso siempre es muy y entonces era muy gracioso porque la madre de sus hijos contaba que cuando habían hacían él se había ido a rodarles durante el encierro entonces imaginaros clase obrera cinturón de Barcelona de migración de tal de no sé qué entonces hacían unas proyecciones de Numax y entonces la mujer que se había separado de Jorda y no le pasaba un duro porque nunca tenía un duro no tal no sé qué fue a verlo y entonces le decía pero vamos a ver Joaquín ¿cómo puedes estar haciendo una pregunta sobre las reivindicaciones laborales de unos señores que no conoces y no me pasas ni un duro de pensión? Entonces era muy gracioso y él se descojonaba con esas cosas porque él también era un tío muy contradictorio y es verdad que él tuvo esa época última donde da clases en la Pompeu que es donde deja esta que hace esos documentales que yo no diría que son especialmente sobre la transición porque por ejemplo Denense sobre el juicio del Raval es un poco sobre el funcionamiento del sistema judicial al final sí, yo también cuando has dicho lo de las películas creo que lo que ha ocurrido en España es que ha sido más complicado encontrar un capital en el cine como el que tiene Italia por ejemplo donde ha habido grandes empresas que han invertido en cine incluso siendo empresas muy relacionadas con el Partido Comunista con el tal no sé qué en España el capital casi siempre ha sido muy conservador entonces seguramente ha impedido aparte de por supuesto la dictadura porque los italianos hacen el cine que hacen porque provienen del cine que provienen y cuando los italianos hacen el mejor cine del mundo que es en los 40, 50 y 60 lo hacen con una enorme libertad y justo en esos años el cine español el problema que tiene es que incluso los cineastas que mejor hacían ese cine con apariencia de cine italiano porque venían de la escuela italiana a Bardem, Berlanga etcétera tenían el problema de que al final tenían a la censura detrás incluso en películas que a mí me gustan mucho del cine español es una pasada el cristiano y el vaticano sí pero no puedes compararos es decir allí había un capital que permitía la crítica y las películas eran muy muy destroyers o sea una película como la gran guerra de Monicelli que aquí se le homenajeó era una película imposible de hacer en ese año en España una película donde los héroes eran dos desertores dos tíos que no quieren ir a la guerra que odian su patria España estaba entonces ¿qué ocurre? que nosotros el cine español tiene una herencia larga de su tradición y las tradiciones son muy difíciles de cambiar vete a Tordesillas a explicarlo es decir de una manera casi de una inercia eso se ha quedado pero yo creo que es algo que está muy bien apuntarlo porque es algo que tiene que cambiar y que yo voy viendo ya un camino que se va abriendo poco a poco poco a poco que habla más de seguramente a lo mejor no van a ser las películas que esperáis porque a lo mejor no son exactamente no nacen de vuestra visión generacional sino de una generación mucho más distante que ver la transición de otra manera a mí me dio mucho ver que la vi aquí en Donosti una película que disfruté viéndola pero dejadme que me ponga grave porque creo que es una película que hace daño a determinado cine político como Los Lunes al Sol que era de Queregeta estás con Fernando León no, sí porque es una película que me parece que lo que buscaba era elogiar cierto narcisismo del espectador una empatía burguesa para sufrir con ellos pero no con su problema me molestó mucho esa película y pensaba en el reverso de verdad que podía haber hecho alguien como Jordá por ejemplo o como Sauro en sus buenos tiempos era una película donde yo había una exhibición del sentimentalismo de la identificación de los personajes ñoña eso que nos gustaba tanto de los olvidados de Buñuel por ejemplo o las películas de Dino Risi de Moricelli de Pietro Verme algunos se comportaban horrorosamente mal estábamos acostumbrados a una especie de misiones salesianas donde los pobres siempre eran buenos y de pronto llegaba una película de Buñuel o veíamos una película de Buñuel Viridiana Buñuel nunca ha sido complaciente Viridiana es la película más actual sobre el asunto sirio que es que es el empeño el empeño en ayudar sin entender que ayudar no es la solución o sea es decir que ayudar no es solucionar a todo que tú tienes que incidir en el origen de la miseria y de tal que no puedes llegar a la miseria y repartir entre tres calidad de vida y venga hoy que cenen o sea Viridiana es una película espectacular es que se la deberían poner ahora en el Parlamento Europeo y luego al salir decir pues ahora entendemos menos lo que queremos hacer pero es que es así es que se trata de la complejidad porque yo creo que es muy crítica con la caridad que nunca ha servido para solucionar problemas históricos gordos es decir que la caridad que funciona verticalmente de arriba a abajo plácido plácido es otra y la solidaridad que es otra cosa que funciona horizontalmente en todo caso no está mal yo creo que salgamos de aquí hoy pensando que no nos ha quedado claro lo de la disidencia yo creo que es objetivo de toda buena mesa redonda que las cosas queden más confusas yo creo que es muy bonito tú lo dices como algo bonito no lo tengo claro lo bonito es no tenerlo claro pero como has dicho poderme formular la pregunta más alto ¿ahí quiere decir algo a alguien? hubiera sido terrible lo contrario hola buenas tardes yo quería preguntar ahora que en Donostio además se abre pues tabacalera y en relación al arte en contemporáneo el cine contemporáneo y como a veces probablemente está conectado con la disidencia y quiere transmitir alguna crítica social o política pero que a menudo resulta muy inaccesible para el público porque no se entiende sin un contexto no se entiende vas a ver una obra vanguardista y como no haya un cartel que explique de dónde cuál es el origen de esa obra no se entiende me gustaría saber si el cine disidente y el arte disidente tiene si el artista disidente se debe a sí mismo y tiene que crear una obra de arte por él mismo o si está incluido el que tenga que el que tenga que ser comprensible para quien lo recibe porque si no su mensaje no se transmite te doy una respuesta marxista si no yo tenía 15 años cuando me hacía pajas este este fray alfredo va a tener razón monchor mendari que luego acabé bueno yo acabé prendiendo fuego al colegio esto es lo que tiene gracia eso es muy bueno este que tenéis aquí quemó su colegio entonces bueno mi padre me regaló un libro que os recomiendo me regaló un libro mi padre que se llamaba la historia social de la literatura y del arte que conocéis muchos de Arnold Hauser y Arnold Hauser que es el gran historiador del arte marxista cuenta que todo arte maduro es un arte impopular y esto no falla todo arte cuando empieza es un arte popular porque eso es un arte elemental es nuevo y entonces el público lo abraza pero cuando un arte madura se desconecta del público es normal el cine ha llegado muy lejos el cine ha crecido y por eso el público se ha desconectado de él y encima tiene la mala suerte que ha aparecido el mercado el producto y un montón de cosas que lo han perjudicado entonces si el cine existe es porque quieren los estados los estados unidos si no no existiría yo diría el cine no existiría entonces tiene que estar es verdad protegido por el estado protegido por las firmotecas pero es que ha crecido tanto que se ha producido una desconexión es normal es normal ha madurado yo diría tres cosas que está muy bien que no hayamos desilucidado que es la disidencia sería terrible que en todo caso sería un efecto colateral o sea que si hay alguien que se propone ser disidente normalmente va a fracasar y en tercer lugar me recuerdan que hay trabajadores que se quieren ir a su casa a cenar y que aunque esto está muy bien mañana más a las 7 de la tarde sería la tercera entrega de la segunda edición de cine con ideas y ideas de cine con cine y lenguas no hegemónicas o sea que quedan ustedes cordialmente invitados a venir mañana y el año que viene y gracias gracias a vosotros gracias gracias gracias